Crecimos en el campo, vivimos en el campo, y es lo que sabemos hacer. Así que seguimos, mi hijo viene tomando lo mismo por generación, por herencia, y afortunado de ser agricultor. Dedicado completamente a producir. Vamos a sorprender a cuatro agricultores de Sinaloa. Queremos entregarle este reconocimiento, por su confianza y preferencia en nuestra marca. Si hay alguien que realmente sean los actores principales, son ellos. Tenemos alrededor de 12 años sembrando, nos ha ido muy bien, nos ha dado muy buenos rendimientos. Es la herencia que nos dejó mi abuelo, el abuelo y mi papá, y pues seguimos aquí, es darle continuidad. Estamos muy motivados, agradecidos con la compañía, pues realmente lo que hacemos es parte de la vida de nosotros. Realmente sí fue una grata sorpresa, ¿no? Y pues muchas gracias a Decal por tomarnos en cuenta y darnos esa sorpresa. Thank you. ¡Gracias por ver! Gracias.